... Es miércoles de feria, miércoles noche... ...hoy se inaugura oficialmente la Feria de Marchena... ...aquí en este recinto estaremos muchas horas, muchos marcheneros... ...disfrutaremos de las fiestas hasta el próximo domingo... ...aunque ya desde ayer, martes, incluso el lunes... ...había más que ambiente en las casetas de Marchena... ...hoy es el día oficial, como decíamos... ...hoy muchas casetas tienen pescaditos... ...aunque ayer también alguna que otra celebró ese encuentro... ...y hoy también hay muchas cenas... ...cenas en las que además se homenajean... ...a muchas personas de esas casetas, bien a socios... ...por ejemplo también en las peñas deportivas... ...hay también jugadores que suelen venir a la Feria de Marchena... ...a compartir algunas horas con los aficionados... ...y con los socios de los clubes de cada equipo... ...en fin, que cada caseta va recibiendo la Feria de Marchena... ...de manera distinta... ...nosotros vamos a intentar estar en la mayoría de ellas... ...vamos a intentar llevarles hasta sus hogares... ...todo lo que ocurra en la Feria de Marchena... ...hoy nos daremos una vuelta por el Real... ...pero estaremos, ya lo saben... ...hasta el próximo fin de semana... ...en horario de mañana... ...y también en horario de noche... ...vamos a comenzar viendo lo que nos depara... ...ya este miércoles de Feria... ...la Feria de nuestro municipio... ...todavía no se ha inaugurado el alumbrado... ...todavía es temprano... ...dentro de una media hora por ahí... ...está previsto que se inaugure... ...con el encendido en la portada... ...con la señora alcaldesa... ...y también los representantes de Rey y Reina... ...que han ganado el certamen de este año... ...y a partir de ahí... ...la Feria tomará color... ...tomará luz... ...y nos acogerá a todos... ...hasta el próximo domingo. ...hasta el próximo domingo. ...puntuales, la gente de La Solera... ...ya está aquí, recibiendo a su Feria de Marchena... ...de este miércoles... ...Manuel, Ana, muy buenas a los dos... ...Manuel, ¿cuántas personas os estáis... ...dando cita de aquí para disfrutar de esta cena? ...de 100 o 101 quizás... ...¿más o menos de todos los que habéis venido... ...durante estos días atrás? ...más... ...hombre, más... ...por Dios... ...no hay tortillas suficientes, eh... ...de la del otro día... ...aparte de eso... ...entonces hubiera formado aquí la guerra... ...hombre... ...era así, hombre... ...había gente, mucha gente... ...y luego a la hora de flores... ...es un lío... ...10 o 12 es el número justo para montar... ...os ha quedado preciosa la caseta, eh... ...bueno... ...el año que viene vamos a intentar cambiar el rollo... ...sí... ...vamos a intentar cambiar el rollo... ...yo es que... ...yo es que me gusta porque esta es la tradicional de siempre... ...hombre... ...pero ya la gente dice... ...no coño, siempre igual... ...y ponemos algunos farolillos... ...a ver... ...vosotros lo que queréis... ...más trabajo para venir más días a montar... ...lo que quiero es uno... ...uno que me montara como tal a Lola... ...oh, esta está preciosa... ...esta está preciosa... ...Ana... ...llámame Lola... ...la caseta más nueva de la feria... ...esta la caseta con más solera... ...te vamos, esta de más soledad con todas... ...yo creo que soy indiscutible, vamos... ...Ana es dinamizadora cultural... ...ya se encarga todos los años de organizar las actividades... ...con la gente de la solera... ...Ana, ¿qué supone esta caseta para la feria de Marchena? ...hombre, yo creo que fíjate tú... ...los años que lleva ya montada... ...desde la feria del año 88... ...ininterrumpidamente... ...la única caseta de la feria... ...bueno, hay algunas que también... ...algunas, eh... ...que mantienen su horario de la feria... ...desde el mediodía... ...hasta las dos... ...o lo que se encarte, ¿no? Sí... ¿Eh? ¿Cuántas casetas pueden decir eso? ¿Llenas de gente? Que siguen viviendo la feria de día... ...de día, aquí... ...yo creo que todo el mundo de Marchena lo conoce... ...que pasa por aquí... ...no hay nada más que nosotros... ...pero nosotros bajamos la feria a dos y media... ...y es la feria de nosotros... ...hasta que... ...no hay ni caballos... ...nadie... ...hay nadie... ...yo creo que estáis vosotros... ...y nosotros... ...no hay nadie... ...ustedes por que no teníamos remedio, claro... ...manuel y Ana... ...actividades... ...porque vamos a pasarnos durante varios días... ...por cada una de las casetas... ...pero si queréis adelantamos... ...mañana noche... ...que vamos a tener... ...porque hay una actividad muy especial, ¿no? ...no es una actividad muy especial... ...porque mañana vienen los residentes... ...de las dos residencias... ...las personas pudientes... ...hombre, porque... ...que pueden venir... ...eh... ...van a venir los dos coches asistidos... ...de la residencia de la Junta... ...van a traer a todas las personas... ...que están en silla de ruedas... ...y luego el autobús nuestro municipal... ...va a traernos a la feria... ...a todos los residentes de la... ...de la diputación... ...que están, bueno... ...con bastones... ...o que están un poquito mal de las piernas... ...que están bien... ...todos van a venir a la feria... ...vamos a... ...vamos a tener aquí... ...un total 60 personas mayores... ...pero ellos que sepan... ...que llevan viviendo las ferias... ...también ya intensamente... ...desde hace algunos días... ...gracias como siempre decimos... ...a la colaboración desinteresada... ...de muchos coros de Marchena... ...que han acudido a sus instalaciones... ...han estado con ellos... ...mañana tendremos oportunidad... ...de hablar con los residentes... ...y que nos cuente... ...cómo llevan sus ferias... ...pero oye... ...venir aquí al Real... ...también para ellos... ...algo muy... ...muy emotivo... ...muy importante y especial... ...nosotros normalmente no vamos allí por eso... ...porque mañana algo le cantaremos... ...hombre... ...algo hombre... ...la vemos mañana viene una chavala a bailar... ...vamos a anunciarlo... ...Saray a partir de las 10 y media... ...que además de Marchena... ...de Marchena... ...y además mañana me vais a hacer una entrevista... ...y vais a conocer la trayectoria que tiene esta chavala... ...que es de Marchena... ...es súper joven... ...pero ha pasado unas pruebas... ...para acceder a... ...a lo que es... ...ahí si lo digo... ...lo de arte flamenco de Sevilla... ...¿eh?... ...conservatorio... ...conservatorio... ...ha pasado esa prueba... ...el espectáculo que ya presentó... ...el que viene... ...nos va a presentar mañana... ...con bata de cola... ...vamos... ...que merece la pena... ...que aparte de los residentes... ...lo que después han asomado... ...que siempre lo hacen... ...bueno... ...por las barandas no se la pierda... ...que está abierta a todo el mundo... ...no Manuel... ...hombre hay que lo que pasa... ...que se prepara dos meses... ...por ejemplo para ello... ...y aquella parte porque venga también... ...claro está abierta... ...hay que aprieta... ...hombre hay que ir para que se quepa... ...que también no... ...pues yo voy a echar un vistazo... ...a ver que estáis cenando esta noche... ...¿vale Manuel? ...esta noche... ...bueno Ana, Manuel... ...muchas gracias... ...y seguiremos viendo la en feria... ...y te esperamos... ...y antes de irte ya sabes... ...estás invitada... ...y hombre tomaremos un pinchito de tortilla... ...de lo que tú quieras... ...venga muchas gracias... ...ahora... ...bueno qué tal... ...muy buenas noches... ...buenas noches a todos... ...¿cómo estáis... ...cómo lo estáis pasando? Muy bien hija, muy bien... ...muy bien... ...¿qué habéis comido por ahora? ...lo que tú ves ahora... ...un poquito de picoteo ¿no? ...un picadillo, aceitunita... ...¿cómo se presentan las ferias este año? Muy bien, muy bien... ...muy bien... ...aquí siempre... ...¿siempre en la solera? Siempre en la solera... ...es una de las mejores casetas... ...verdad, verdad... ...le diré... ...el sitio es es espléndido... ...es verdad... ...con su sombrita que tiene por la tarde... ...muy bien, muy bien... ...su servicio... ...y por aquí que me cuentan... ...el coro qué... ...preparado o no? Coro preparado... ...hoy actuáis o hoy descansáis? No, mañana... ...trabajamos... ...mañana... ...mañana trabajamos, trabajamos... ...trabajar no es... ...pa' mí no es trabajar, cantar... ...se hace con mucho gusto ¿verdad? Con mucho gusto... ...lo estamos pasando muy bien... ...muy bien... ...llevamos aquí lo menos... ...una semana ya preparando... ...que lo estamos pasando bomba... ...haciéndolo todo... ...dime los mayores y vengan aquí... ...que disfruten de la feria... ...claro que sí... ...bueno Alfonso... ...que me estaba diciendo... ...fuera de cámara me estaba diciendo... ...cómo era esto que me decía... ...la caseta de los viejos, de los mayores... ...cómo era... ...y soy súper joven es todo Alfonso... ...pues nosotros formamos parte... ...de la edad 2,5... ...¿qué edad es? ...que no hemos llegado todavía a la tercera... ...aunque compartimos la caseta de la solera... ...que le llaman de la tercera edad... ...que no sé por qué... ...observa... ...de 2,5 no bajamos ninguno... ...cierto, si son joventísimos... ...claro... ...y te dice una cosa... ...de los que tienen más marcha en la feria... ...la verdad que sí... ...es una caseta que no para nunca... ...y el coro es el que nos lleva todo por delante... ...de mañana por ejemplo... ...a qué hora venís a mediodía... ...a partir de las 3 estamos aquí para... ...comer... ...no mañana... ...mañana toca la paella... ...pero después de la comida... ...el cante de ella y el baile... ...así que... ...a partir de las 3, 3 y media... ...venirse por aquí que lo vaya a pasar... ...con mucho ambiente... ...si es de las casetas como decíamos... ...que tiene más actividad durante el día... ...que ya va quedando poca... ...sí, es cierto... ...una de las que más actividades tiene... ...Álvaro, vamos a dar una vuelta por aquí... ...por esta parte... ...y por aquí cómo se encuentran, cómo están... ...estupendamente... ...ay, qué vergüenza, qué vergüenza la cámara... ...qué vergüenza, qué vergüenza... ...pero si está usted guapísima... ...de qué mujer... ...a que no da vergüenza... ...ninguna, pa' qué... ...¿todos los años vienen a esta cena... ...sí... ...ahora ya vamos a tener vergüenza... ...ahora que no... ...todos los años... ...desde hace ya unos cuantos, 8 o 9 años... ...y cómo lo pasan aquí en la feria... ...muy bien... ...estupendamente... ...pero van a más casetas... ...o son nada más de los que vienen a esta... ...más que nada a esta... ...sí, no, son fijos, fijos... ...bueno, casi fijos... ...tampoco que yo sea muy feriante... ...pero vamos... ...la juventud... ...que le da juventud a la caseta, ¿no? ...a ella... ...esta es... ...la caseta de nosotros... ...hay que cambiarle el nombre... ...hay que poner la caseta de los jóvenes... ...vale... ...y de los más feriantes... ...y de los más feriantes... ...¿a que sí? ...sí, por favor... ...bueno, pidiendo a los chiques... ...pidiendo a los chiques... ...me parece a mí que ustedes han cogido... ...el mejor sitio con el aire, ¿eh? ...ay, sí, verdad, eso sí... ...fresquita está... ...lo que pasa que se va a despeinar... ...no, pero si me hubiera puesto así... ...los pelos vuelven... ...ay, por eso están todos los hombres ahí... ...y todas las mujeres aquí... ...es o no... ...castigados, dice usted que están... ...¿por qué? ...por qué están castigados... ...vamos a ver... ...cuénteme... ...porque se han puesto todas las mujeres allí... ...y nosotros aquí... ...no quieren andar con nosotros... ...mujeres a un lado y hombres a otro... ...claro... ...separan un poquito... ...¿cómo se pasan las ferias en esta caseta? ...muy bien, muy bien... ...nosotros llevamos ya aquí... ...una semana viniendo... ...está muy bien, ¿sabes? ...y tenéis muchas actividades... ...el coro... ...muchos encuentros, comidas... ...todos los días, todos los días... ...lo pasan bien, ¿no? ...supendamente... ...muy bien, pues a disfrutar... ...una me lavar la mano... Bueno, y también hay gente que hace muchos años que no vienen a la feria y que de buenas a primeras se animan y aparecen por aquí, como es el caso de esta señora. ¿Cuánto tiempo hace que no vienes a la feria, me ha dicho? Muchos años. ¿Por qué? ¿No le gusta salir mi marido? ¿No ves que vengo viuda? Sí, ¿no? Hombre. ¿Se anima a venir con las amigas? Esta es mi amiga, la Carmelita. Sí. ¿Y esta gente? ¿Y qué le parece el ambiente que hay aquí? Muy bonito, hija, muy bonito. Solo veo en la tele, la Semana Santa es igual. ¿Está muy distinta la feria a cuando usted bajaba hace años? Hombre, a mí me gusta mucho aquí, ¿eh? Desde luego todos los que venís a esta caseta, sois muchos de venir a esta caseta y aquí, aquí, aquí todo el día, ¿eh? Sí. Qué linda, qué bien te explica la tele. Muchas gracias. Una gana que dijo que se iba a poner conmigo. No sé, ahora lo buscamos por ahí. Vamos a dar una vuelta de cita quedando con más imágenes. Mi madre querida, mi madre querida, mi esposa y mi madre me dieron la vida. Bueno, aquí tengo yo que decir buenas noches o buenas noches o buenas noches, ¿cómo es? Buenas noches. Aquí, aquí buenas noches, allí buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes son de Marchena, pero son inmigrantes catalanes? Sí. ¿Cuántos años llevan en Cataluña? 45. ¿Qué diferencia hay entre Cataluña y Marchena? Vamos a ver. Cataluña, que allí se habla el catalán, que se habla andaluz. Este bien, sí, para dejar que hay con la maleta amarrada a cuadro, amarrada con la guita, así. Sí, ¿no? Llevo 45 años, sí. No me ha pegado, yo lo que me ha pegado es el carajillo. ¿Y echan de menos Marchena? ¿Cuándo lo echan más de menos? ¿En qué momentos? A mí me encanta Marchena. Y las mujeres de Marchena más todas bien. Anda, esto está bien. ¿Vienen todas las ferias o no? Sí, normalmente venimos y Semana Santa. ¿Y Semana Santa? Sí. Es que los hijos ya están allí. Tenemos uno aquí en Andalucía, porque le gustaba mucho esto, y ya se quedó aquí, se casó. ¿Por qué se lo han inculcado ustedes también? Claro, está el amor a su tierra. Yo lo traía para ver si se casaban aquí. Yo no se ha casado aquí, ¿eh? Ajá, muy bien. No, 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 no. ¿Y van a estar a todas las ferias por aquí por Marchena? ¿Me dais los chiques, por favor? Un momentito. Este camarero cada día que yo estoy haciendo entrevistas aparece por detrás. ¿Me dais los chiques, me dais los chiques, qué le van a poner de comer? Yo le voy a poner un pescadito, ya le he puesto un aperitivo para ellos, la bebida que ellos pidan, y ahora le voy a poner un platito de pescado, que yo lo que quiero es. Pues esto es por 10 euros, ¿eh? Está bien, está bien. Por 10 euros. Y yo lo que quiero aquí es que cuando yo vea como ellos, que me traten como yo los trato a ellos. Ay, muy bien. Hay que tratar a los mayores con respeto, ¿cierto es? Ojalá me trataran a mí cuando yo tenga la edad que tienen ellos, 18 o 20 añitos, me trataran a mí como yo los trato a ellos. Venga, pues a seguir trabajando. Te dejamos tranquilos. Pero no quiero yo dejar de sacar al otro matrimonio, que también son de Cataluña y también marcheneros, ¿no? De origen. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos años llevan ustedes en Cataluña? 43. ¿Y qué echan más de menos de Marchena? Marchena, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más echan de menos cuando están allí en Cataluña, de aquí de Marchena? ¿De qué se acuerdan más? ¿La Semana Santa les gusta más que las ferias? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No, por aquí de Marchena. Este es forastero, lo están diciendo. ¿Vienen todas las ferias o no? Sí, cada año en agosto. ¿Tiene Manasanta, por supuesto? Sí, ¿no? Bueno, marchenero. Sí, marchenero, marchenero. Bueno, porque disfruten de la feria, del reencuentro de familiares y amigos, que lo pasen bien estos días. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a quedando con algunas imágenes. Nos vamos a otra caseta, que la feria sigue. Toma una copa conmigo, que brindará de grequia. Que brindará de grequia con una copa conmigo, que brindará de grequia con una copa conmigo, que brindará de grequia con todo mi enemigo y mi amigo sincero. Con todo mi enemigo y mi amigo sincero. Vamos a beber un conmigo, que brindará de grequia. Que brindará, un conmigo created a grequia. Y luego después nos dañar, vendrá de grequia. Que brindará de grequia con unaiece. ¡Gracias! 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 Desde las 12 por ahí, ya hay puertas abiertas para todos los marcheneros, a los cuales invito a venir a nuestra caseta y a partir de mañana tenemos previsto contratar un grupito de flamenco. También va a haber música, música, comida. Oye, pues eso Ignacio que me has dicho de degustación de todos los platos está muy bien, porque si ya sabe uno lo que va a tener durante toda la semana, ¿no? Hombre, nosotros entendemos que lo que es una cena pescadito no se debe delimitar solamente a lo que es una cervecita y un plato de pescadito frito, sino, bueno, probar todo lo que a lo largo de la semana vamos a comer aquí en nuestra caseta. Que por cierto, el catering que hemos traído este año viene del Coronil, que es un catering con mucha reputación y creo que puedo decir con seguridad que la comida que este año en la Feria de Marchena, en nuestra caseta, va a ser de las mejores que se puedan tomar. Así que aquí estáis todos invitados para que os acerquéis, podéis cenar, podéis almorzar y echar un ratito con nosotros. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. Ignacio es el presidente, como decíamos, pero Antonio Jesús también ha estado muy presente en el montaje de la caseta. Yo doy fe porque lo he visto aquí varios días. Ignacio también estuvo ayer por la noche. Antonio Jesús, cuéntanos un poco cómo ha sido el montaje. ¿Ha habido algún cambio con respecto a otros años? Pues básicamente no ha habido ningún cambio, porque los enseres son los mismos y quizás vamos a cambiar alguna ubicación de alguno, pero prácticamente es igual que todos los años. Además, lo ideal es que la caseta mantenga una armonía siempre, que no vayamos cambiando, está igual que siempre. ¿Por qué se caracteriza la caseta del casino de Marchena? Porque aquí también ha habido un cambio generacional desde hace algunos años. Esos hay matrimonios jóvenes con muchos niños pequeños. ¿Ese es el ambiente que vemos aquí en la Feria también? Nuestra caseta sobre todo es una caseta familiar, de matrimonio de 30 hasta los 50. Bueno, también hay nuestros socios, también hay personas más mayores, pero vamos, lo que predomina somos matrimonios con niños, donde intentamos compaginar lo que es el poder divertirnos y tener a los niños en un sitio controladito, para que podamos los padres disfrutar y los niños tengan gusto. Y entonces, pues, no es una de las casetas que destaquen por mucha marcha como los más jóvenes, pero bueno, aquí buscamos un público que quiera divertirse, pero que también pueda traer a sus hijos y disfrutar con nosotros. Bueno, porque también como tú me decías, uy, estoy cada vez rodeada de más niños, ¿para qué coge su cristo? Aquí se reproducen, aquí se reproducen. Ignacio, me decías que ibas a tener alguna actuación, cuéntame alguna. Mira, aquí vamos a traer mañana un grupito que es del Coronil, que va a actuar en Marchena en varias casetas, se llama el Cormo Rumbas, bueno, un grupito muy animado y vendrá mañana y probablemente repitamos el viernes con ese grupo u otro grupo en función de la disponibilidad del mismo. El casino es seña e identidad de Marchena, porque bueno, tiene muchísimos años de historia, y vosotros poco a poco vais haciendo que siga en su sitio, que siga con actividades y que se apueste por él, porque bueno, el casino no se puede perder en nuestro municipio, ¿no? Bueno, la verdad es que sí y además… ¿Es difícil en estos tiempos? Sí, que nos cuesta, la verdad es que sí, que nos cuesta porque, hombre, en Marchena cada vez hay más asociaciones, más entidades, más club, y prácticamente la gente que está en un sitio pues son los que están en otro, y llega un momento en que la gente pues tiene que elegir y decir, bueno, soy del club Martia, soy del club La Españuela, del Camino Hondo, y además soy del casino, y además soy de los 40 Yo, y además soy de los Aleonso, y entonces llega un momento en que estamos todos repartidos en las mismas casetas, somos los mismos en las mismas casetas, y la verdad es que cuesta, cuesta mantener esto, pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Intentaremos, mientras tengamos fuerza y ganas, pues intentaremos mantener esto, que no se pierda, sobre todo esta caseta que es de las primeras de la feria. Efectivamente, pues que paséis una buena feria, que disfrutéis, y ahí te queda la invitación ya para que acudan todos los marcheneros. Gracias. Muchas gracias, y estos pequeñajos que querían hablar, venga, venga, que están nerviosos, vamos a ver, ¿tú por qué querías hablar? Porque tu papá habló el año pasado, yo también quería salir, y mira, ponte mirando a la cámara, que eres muy guapa, vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Mariola. Mariola, ¿y tú? Ana. Ana, ¿y tú te llamas Manuela? Manuela. ¿Y tú Pepe? Yo conozco a alguno, ¿qué es lo que más os gusta de la feria? Pues vestirnos de gitana. ¿Vestiros de flamenca lo que más? No, yo. ¿Y los cacharritos no? Sí, yo los cacharritos. Hombre, es lo que más, lo que más gusta. ¿Y qué más haces en la feria, ¿montáis a caballo? No. No. ¿Tú tienes un caballo, pero te montas o no? Este año no. Este año está la cosa que no tiene tus ganas, ¿no? ¿Y de flamenca se os va a ir a vestir? Sí. ¿Y los niños qué es lo que más les gusta de la feria? Todos. ¿Todos? ¿Cuál te gusta más a ti? ¡Qué copiado! ¿Cuál te gusta más? Todos. Todos los cacharritos. Bueno, este no tiene desperdiciar, le gusta a todos. Bueno, Pepe, di adiós tú a la cámara. Venga, destine tú el reportaje. Bueno, pues nos quedamos con estas imágenes de las nuevas generaciones de la feria. No vuelvas la cara, deja que te mire. ¡No vuelvas la cara, deja que te mire. No vuelvas la cara, no vuelvas la cara. No vuelvas la cara, quiero que me clave tu negra mirada. No vuelvas la cara, no vuelvas la cara, no vuelvas la cara. No tienes entendimiento con tu manera, mamá. No tienes entendimiento con tu manera, mamá. Con tu manera, mamá. Te vas diciendo a la gente que me va a abandonar. Te vas diciendo a la gente que me va a abandonar. Dice que te va, que te va, vete de mi vela. Anda y vete ya, vete ya. Que me desespera, tu forma va a hablar. Y se amaron dos caballos, mire usted que maravilla. Mire usted que maravilla. En la plazada de la mancha y en el patio de cuadrillas. Se amaron y caballos. La caseta de San Isidro también recibe la feria este miércoles con el pescadito. José Manuel, el hermano mayor rector de San Isidro. ¿Cómo se presenta esta feria? Ya estuviste por la tele, nos diste a conocer las actividades junto con Ramón. Bueno, pues en principio esperemos que sea una feria buena. De temperatura vemos que va a estar bien. La noche está agradable. Aunque en el día hace un poco calor, que es muy bueno. Por la noche, si tenemos esta temperatura, la verdad es una temperatura agradable. No querréis los malletes, como cariñosamente os llamamos aquí en Marchena, que llueva, ¿no? En la feria. No, no, por supuesto. El año es muy grande. Y ya que estamos en feria, esperamos al lunes. El lunes ya empezamos de nuevo. Y así, oye, aplaca un poco el polvo, ¿no? De toda la feria. Sí, claro. Que gracias a la familia Campaña, como cada año, nos da los garbanzos. Y están bastante tiernos. Os invitamos a que los probéis, están muy buenos. Y después tenemos también pescaditos. Y la actividad fuerte siempre de esta caseta suele ser el concurso de caballos del próximo fin de semana. Que además tenéis ya todos los trofeos ahí preparados, ¿no? Claro. Los hemos colocado ahí. Tenemos los trofeos ahí todos preparados. Y como cada año hay que darle las gracias a las cazas colaboradoras. Porque es que la verdad cuestan un dinero. Y sin ella no se podría hacer. No se podría hacer. Gracias desde aquí, desde la hermandad. Y nada, esperamos contar con ellos, tanto en lo que es el concurso, como después el domingo en la entrega de los trofeos. ¿Cuántas personas habéis dado cita más o menos hoy aquí en el pescadito? ¿Cuántos calculas tú que habréis? Yo calculo que hay sobre unas 200 personas. Entre los mayores y los jóvenes, los costaleros, que los tenemos de pie en la barra. Eso te iba a decir. Y aquí hay una generación que viene pisando fuerte, ¿no? En San Isidro. Están todos en la barra colocados. Y además que son muy amables y que no ha hecho falta decirle nada. Aquellos son los primeros que han dicho, si aquí no hay cita para todo, porque hay mucha gente esta noche, nosotros nos quedamos la barra. Bueno, pues eso es estupendo. Que se vayan uniendo gente más mayor con la gente más joven y que la feria siga para adelante, que es lo importante. Claro, es que es importante. Se tiene que ir incorporando a un grupo joven porque si nos damos cuenta de las personas que hay sentadas hay mucho pelo blanco. Entonces necesitamos gente más nueva. ¿Cómo está resultando el campo este verano? Ahora la aceituna, cuéntame. La aceituna, la verdad, que hace falta que llueva. Porque como no llueva, la aceituna no va a tener mucho tamaño. Pero hay una cosa buena, que según me han comentado los malletes, que el precio del aceite está subiendo un poco. Entonces, si no se puede coger para aceituna de mesa, pues para molinos. Ay, buena para ellos, que son los aceites, para los consumidores, no. Siempre hay que buscarles los positivos, claro. Muy bien, bueno, pues os deseamos una feliz feria, que lo paséis bien y volveremos otro día por vuestra caseta. Pues lo mismo os deseamos ustedes y aquí tenéis vuestra casa, en el momento que queráis y que nos tenéis. Muchas gracias, buenas noches. Y si queréis un platito de garbanzos o bien ahora os trae el alumbrado, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Bueno, faltan muy pocos minutos para que llegue a las 11 de la noche. Cada vez hay más gente en la portada, han llegado ya algunas autoridades. Y bueno, los técnicos municipales están preparando lo que va a ser el momento del alumbrado. Miguel Ángel y tu compañero, cuéntanos lo que estáis haciendo. Bueno, vamos a ver. ¿Se va a olvidar tu nombre ahora mismo? Antonio. Antonio, perdona. Antonio Cortés. Antonio Cortés. Venga, cuéntanos, ¿qué estáis preparando? Pues nada, estamos preparando lo que es el encendido, que desde hace ya unos cuantos años, pues se hace a través automático, a través de una botonera, que lo enciende, pues bueno, la alcaldesa o la reina de las fiestas y eso. Un poco más, desde aquí se enciende ahora mismo todo el real. Es difícil, Antonio, controlar tantas luces, tantos sistemas. ¿Te acuerdas ese año en el que se fue la luz durante un buen rato? Eso ya hace ya unos cuantos años. Fue una cosa ajena a la feria, pero coincidió... Sí, pero coincidió con una avería de Endesa, que nada, fue a la media hora del encendido. Bueno, el chiste típico sería que el ayuntamiento no había apagado la luz ese mes. Eso se dio, eso se dio. Bueno, y enséñanos el instrumento con el que ellos van a... ¿El famoso botón? Este es el botón, que enciende lo que es el alumbrado del real de la feria. Está aumentado a aquella caja de la luz. Básicamente está aumentado al contactor, lo que es el mecanismo, el mecanismo encendido que enciende todo la feria, como te he dicho. Muchísimas gracias, Antonio, por atendiendo. Gracias. Bueno, pues ya ven que hay algunas autoridades, acaba de terminar el pregón, me están contando que ha estado muy bien, nosotros no lo hemos podido ver al completo. Y bueno, pues, alcaldesa ya está por aquí con algunos miembros de su equipo de gobierno, presentador, pregonera, enhorabuena, me han dicho que ha estado muy bien. Yo, sí, satisfecho estamos. Sí, bueno, parece que sí, muchas gracias. Bueno, ya tenemos oportunidad de verlo en televisión, largo y tendido. Y vosotros también. Gracias a ustedes. Que paséis una buena noche. Muchas gracias, igualmente a todos. Y alcaldesa, buenas noches. Buenas noches. Ya quedan pocos minutos para dar el botoncito, encender. ¿Qué se les desea a los marcheneros antes de que comience la feria oficialmente? Pues muy buena feria, la mejor de toda su vida. Porque como hemos, vamos, he dicho en el pregón, el año que viene está muy lejos y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que vamos a disfrutar de esta, que la tenemos aquí encima y lo mejor posible. Y yo lo que deseo es que disfrutéis todos los marcheneros y marcheneras, con vuestros amigos, vuestros familiares, y os olvidéis un poquito de las penas y disfrutemos de la alegría que hace mucha falta. María del Mar Romero, primera feria como alcaldesa, pero María del Mar Romero como persona, ¿cómo vive la feria personalmente? Cuéntenos. Pues este año es nueva para mí en este cargo y se va a vivir... Es difícil separar el cargo de... No, es imposible. Imposible. Es imposible. Y te contaré al final de la feria cómo se vive como alcaldesa. De todas maneras, yo la idea que tengo es disfrutarla también, estar alerta junto a mi concejal de festejo. Vamos a llamarlo, Manuel, vente por aquí. Si hay algún problema, algún imprevisto, tenemos los teléfonos encima de la mesa, como sabéis. Y nada, y viviéndola pues de esa manera, ¿no? Entre un poquito de diversión y un poquito de responsabilidad. Y así la vamos a vivir. Va a ser una feria, como nos decía el alcaldés Manuel, de responsabilidad. Evidentemente es muy difícil tener todo controlado, que salga todo bien, pero la gente de Marchena hace que todo salga bien, ¿eh? Claro que sí. En principio, ahora mismo, está todo controlado y confiamos, claro, en el civismo de la gente y sobre todo de la buena gente que tenemos aquí en Marchena. Que tenemos una feria que nunca han ocurrido incidentes y estas seguro que tampoco van a ocurrir, al contrario. Lo vamos a pasar todo muy bien y yo lo que animo aquí en las cámaras de nuestra televisión es animar a bajar a todos los marceneros. Que todos los marceneros bajen a la feria, que disfruten la feria, tanto de día con el paseo de caballo, de noche que vamos a tener buenas temperaturas y solo eso, animar a que bajen a la feria. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Alcaldesa, ¿quién va a ser la persona encargada de dar al botón? Porque ayuda tienes este año bastante. Este año tengo la ayuda de la reina, el rey, la reina pequeña, tenemos también a la pregonera y vamos a ver si entre todas y entre todos lo encendemos. Venga, pues yo creo que ya es la hora, ¿no? Es en punto. Venga, pues vamos, vamos a ello. Vamos. Bueno, pues ya lo ven organizándose estos últimos minutos. Quedan muy poco, muy poco para que la feria de Marchena brille ya con todo su esplendor, que es la inauguración del alumbrado y todas las reinas con sus coronas, pues van a ser las encargadas junto a la alcaldesa y la pregonera, por supuesto, Esperanza Ponce, de dar este pistoletazo de salida a la feria de Marchena de 2015, cuando son ahora mismo las 11 de la noche, puntuales. Ahí está, queda inaugurada la feria de Marchena de 2015. Que disfruten, que se lo pasen muy bien. Lloran los pinos del coto despidiendo a las carretas. Despidiendo a las carretas. Lloran los pinos del coto despidiendo a las carretas. Que ya se van poco a poco por el ramiro de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, sola la raña y el quema. Los carriles con los surcos que dejaron la carreta. Todo se va terminando, todo se va terminando como un sueño que se alea. Pero la blanca paloma y en mi corazón se queda. Bueno, y si la feria de Marchena necesitaba su luz, también necesita música. Música, Rafa, la charanga del colorazo spray, ¿cuál va a ser vuestra labor dentro de unos instantes? Bueno, pues eso es lo más importante que hacemos nosotros miércoles feria. Empezar con buen pie y, como no, con música. ¿Cuántos integrantes está ahí ahora mismo la charanga? Bueno, somos unos 11 o 12, no recuerdo bien el número, pero debido a la feria, con sus casetas, por ahí mismo hay algunos que están de cena, así que habemos hoy unos 8 o 9. Hay alguna baja, pero bueno, los instrumentos más importantes están. Sí, eso no falla. ¿Y con qué repertorio nos vais a delitar esta noche? Bueno, siempre con repertorio alegre, como no puede ser en una feria, y con una rumbita, sevillana, con un paso doble y que se anime el pueblo de Marchena. ¿A la gente le gusta la charanga? Bueno, yo creo que sí. ¿Se anima? Yo creo que se anima. Yo siempre, cuando nosotros hemos ido a actuar, siempre la gente sale contenta, así que eso es lo más importante. Es muy distinto tocar aquí, por ejemplo, que hacerlo en un evento particular, como puede ser una boda o… Sí, totalmente diferente. En una boda hay más presión porque queremos que sea un evento importante para los novios, porque entonces hay más presión. Pero aquí es todo alegría, aquí es diversión. ¿Cuántos años lleváis, Rafa, con la charanga? Pues creo que tres años y medio por ahí, tres años y medio por ahí, o para cuatro. La verdad que no recuerdo bien ahora mismo exactamente la fecha. ¿Y cómo surgió la idea de que era una charanga? Porque venís, sois procedentes de distintas bandas, de distinto estilo musical. No, realmente somos todos, éramos todos de la misma banda. ¿Ah, sí? Sí, todos de la misma banda. Y todo surgió porque uno de los componentes, Itano Chan, pues se cazaba y quería para su boda una charanga. Ajá, y a partir de ahí dijiste, oye, pues esto funciona, vamos a continuar. A partir de ahí no hemos parado, no hemos parado, no hay quien nos pare. ¿Con qué tema vais a empezar? Bueno, pues queremos empezar con una rumbita. Estamos esperando todavía que falta un componente y si no llega, pues cambiaremos, empezaremos por un paso doble o por otra cosa. Mira, pues yo les he hecho así con el dedo, les he levantado el dedo y me han entendido perfectamente como que esto va a empezar ya. Y si falta un componente que hubiese llegado puntual. Ya ha llegado, ya lo veo. Ya está ahí, ¿no? José Luis, que eres el director que no querías hablar, pero al final yo te voy a sacar. Que enhorabuena por poner estos sones musicales en la feria, ¿vale? ¿Con qué vais a empezar? ¿Cómo se llama el tema? Pues es un popurrí de rumba, que es el típico popurrí que se toca siempre en todas las casetas todos los años, que creo que lo popularizó siempre así. Muy bien, pues venga, a ello. Muchas gracias. Venga chicos, cuando queráis, vamos, venga, afinamos. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Venga, vamos, venga, vamos. Venga, vamos, venga. Venga, vamos, venga, vamos. Venga, vamos, venga. 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 Venga, vamos, venga, venga. Venga, ya. Venga, vamos. Venga, das. Venga . Venga, . Venga. Venga, vamos, 23 toen. cantan las canciones esto ha sido muy importante en el fútbol por eso el fútbol está ahora mucho más más con más completo más profesionalizado podríamos decir ahí va y entonces es debido a todo el sufrimiento que pasamos nosotros después hubo otra época antes también que fue mala en el fútbol y en la de ahora pero es una gloria esto suele pasar en muchas profesiones la gente joven tenemos que agradecer a las personas mayores sus años de trabajo que han hecho nosotros ahora estemos mejor ubicados en los puestos los que estamos pero yo lo comento porque me da mucha alegría de que todo el mundo gane dinero y es lo que yo le digo algunos algunos aficionados y te que ve el dinero que gana fulano digo pues está para todo el mundo igual que el que habla más de los toreros ahí está el toro y ahí está el fútbol para que sea capaz porque se tire al campo y haga lo que lo que hacen los demás por eso cobran tanto manu es importante estar con las peñas de las localidades acodidactos como éste indudablemente para nosotros es la misión número uno el estar cerca de la afición que principalmente se representa en las peñas y en esta concretamente con más de 50 años de historia estamos obligados a venir como muestra de agradecimiento y muestra de satisfacción por el trabajo que vienen realizando durante todo el año y tantos años ya que has hablado de la historia francisco vamos a resolver una duda que hay en el real este año que se cumplen 25 años de este nuevo recinto cuál es la caseta más antiguo de la feria de marcha me alegra que me haga la pregunta con mucha con mucha mucha diferencia la peña es de vista de hoy pues yo quería que quedara claro que se diga pero muy claro es que es la más antigua con diferencia nosotros montamos ya cuando estaba el grupo escolar allí montaban otras casetas la primera caseta que se montó aquí en marchena fue la de la marciense después fue la de harina escamacho y después fue la peña civilista la peña la marciense desapareció la harina escamacho de mes entonces está ahora mismo tomar la un número uno que lo sepa la gente pues así consta queda dicho francisco os deseo buenas ferias que disfrutéis lo paséis bien y bueno esta temporada cómo se presenta a nivel futbolístico solución con mucha ilusión ahora el balón es un dícter a sentencia pero la evolución es grandísima porque me parece que a eso un montón si una plantilla muy buena como directivo coincido plenamente con francisco yo creo que la ilusión que hay en la afición prueba y consecuencia del gran trabajo que ha hecho la dirección deportiva en confeccionar una plantilla para mí la mejor plantilla de la historia tanto yo creo que los éxitos están asegurados el año que viene te esperamos aquí otra vez enrique y a ver si es verdad que hay tantos éxitos el sevilla esta temporada y además que ya mañana tenemos al vasco con nosotros delante de los centros a llorente muy bien yo voy a aprender y todo de fútbol en esta feria mucha gracia buenas noches gracias y y y y y y y y ¡Vamos! En el amor no hay edades, ni tormentos, ni calvarios Ni tormentos, ni calvarios En el amor no hay edades, ni tormentos, ni calvarios Ni vientos, ni tempestades que juegan con unos labios Y dice tú el que lo sabe, que el tiempo tiene la clave De mi pasión por tus labios, le da dos vueltas de llave Cada vez que pasa un año Por eso en este momento, yo tiro el acto en tu cuerpo Y celebro el aniversario de un loco que vive preso De la fuente de tus labios En el rojo de los labios dicen que van las verdades Dicen que van las verdades Bueno, de verdad No puedo ni hablar, ¿eh? Todo esto es por ti, Javi Uno de los socios que ha montado la caseta Llámame Lola Es la caseta novedosa de este año Os presentáis como la gran novedad de la feria Una apuesta por la gente joven Cuéntanos, Javi ¿Qué tal el recibimiento de la acogida por parte de toda la gente de Marchena? Porque ayer fue el primer día con esa barbacoa Y creo que hasta os quedasteis sin algo de bebida, ¿no? Sí, claro Que nosotros esperábamos que la gente iba a asistir y demás Y que iba a responder Pero no sabíamos que tal cantidad de gente Los tres módulos con lo grande que es una caseta que se llenaran Eso fue algo increíble, vamos Increíble ¿Y cómo os habéis organizado en el día de hoy para meter aquí tanta gente? Porque ¿cuánta gente hay más o menos cenando aquí hoy? Aquí hay exactamente 278 personas cenando hoy ¿Que son los socios que tenéis? No, hay 300 y pico de socios 305 Lo que pasa es que algunos no vienen a la cena Menos mal, ¿eh? Porque aquí no cabe ya ni un alfilé No cabemos, no cabemos más Y cómo está transcurriendo la noche Porque sé que contáis con la colaboración de muchos amigos también Que os están echando una mano para que esto salga adelante, ¿no? Si no es Si no es por mis amigos Que son en común con los de José Mi familia, la suya Y vamos, todo el que haya pasado por aquí en el montaje Ha colaborado y si no fuera por ellos Esto no hubiese sido posible, seguro Yo os reconozco la labor Y creo que hablo en nombre de muchas personas Porque sí es cierto que hacía falta en Marchena algún espacio Para la gente más joven de vuestra edad Sobre todo en las ferias Porque hay cambios generacionales Hay casetas que ya pasando de un estilo a otro Y esto hacía falta en Marchena Y de hecho el éxito lo está demostrando En la relación que está teniendo Hombre, vamos a ver Lo que dijo mi compañero José En la entrevista que hicieron entre Marchena hace unos días Y tiene razón En el hecho le hacía falta un cambio Y yo creo que hemos dado en el clavo Le hemos dado a la gente Yo creo que lo que quería Y nada más que hay que verlo Que está todo el mundo encantado Hoy no es el día más idóneo Para que mostremos lo preciosa que está la caseta Porque está un poco todo desmontado Para hacer la cena Pero ya vendremos en otro momento Y dijiste que ibas a sorprender con la decoración Y así ha sido Eso todo es gracias a mi madre Luisa Cortés Y a Enrique Hidalgo Que se han echado aquí Han echado mejor aquí con nosotros Y si no fuera por ello Esto no Nosotros más o menos Teníamos una idea Y ellos la han dado todas las formas Y vamos Yo esperaba que se iba a hacer una caseta bonita Pero no Ni muchísimo menos la que han liado aquí Está preciosa Hoy empieza Llamame Nubla la feria De manera oficial Con esta cena de socios Ayer también comenzabais con un concierto Con Pablo Barba Pero tenís más actuaciones Durante más días Recuérdanosla Hoy tenemos la de la peque Los muchachos de la peque Peques van Ahí va El jueves viene Marta Ponce Con su grupo también Y el viernes viene Pablo Barba Otra vez repite Y nada Lo que es el sábado Ya empezamos con los DJs Mentira El viernes también viene Y el cabri está por aquí también Peresne Ahí está el tío Y todo el día ha liado Lo está liando bien Bien, bien Está liando bien la feria Pues nada Pasarlo bien A disfrutar de la feria Y oye que seguro que este año El ser el primero Se aprenden cosas nuevas Para mejorar el año que viene Y eso es así La novatada en algunas cosas Hay que pagarla también ¿No? En cierto modo Mi compañero Oce Que ya es un veterano Necho Ya va ya nueve años Liado con la feria Yo es el primero La primera que hago Y soy un poco perdido ¿Sabes? Pero que para el año que viene Ya más o menos Sé por dónde van los tiros Con ilusión se puede todo Javi Mira que no Muchas gracias Mira, mira, mira Cómo te adora Bueno y no se crean que en esta caseta Solamente hay gente joven Hay alguna gente más mayorcita Estamos representando la tercera edad Eso está bien Que estoy en todas partes Apoyando esta iniciativa ¿No? También, ¿no? Lo hemos visto con tanta juventud ¿Y cómo están? ¿Pasándolo bien? O exagerado Muy bien, yo me alegro Milicioso año que no era como esto Yo quiero hablar con DJ Cabri Porque tú también eres parte importante De esta caseta este año Estás poniendo el ritmo musical Y además te voy a decir una cosa Yo que vivo cerca de la feria Muy bien Porque en el horario justo Terminaste con la música Yo pude descansar tranquilamente Hicimos portarnos bien Por ser primer día Ahora, ya mañana no sabemos Bueno, no dejes idea No dejes idea DJ Cabri ¿Cómo se presenta la feria de Marchena? Pues la verdad Que el ambiente este año Es increíble Es muy buena gente Mira, solamente hay que ver la caseta Cómo está de gente Cómo está todo el mundo Un mismo ambiente Y nada Muchísimas ganas De empezar a poner música ya hoy Y liarla otra vez ¿Cuál es la música Que más está pegando este año? Pues a mi vecinita La gozadera Tema siempre comercial Y pasanguero En feria ¿Mezcláis este tipo de música Con luego actuaciones en directo también? Claro Hay grupos Ya estuvo Pablo el Barba Y toca Peques Van Y hay varias actuaciones Mañana Actúa también Pablo de nuevo Y nada Vamos intercalando música actual Con actuaciones de grupos marxeneros Muy bien Pues a pasarlo bien Y a disfrutar Muchísimas gracias Por eso yo todos los años Me vengo solo a la era Me vengo solo a la era Por eso yo todos los años Me vengo solo a la era Y aquí me quedo esperando Hasta que viene mi abuela No se lo cuentes a nadie No sea que no venga más No sea que no venga más Vete que viene mi madre A su barita sentar Yo cada año en la carta Le he pedido Bueno, vamos a ver Esta parte de la mesa Que hay tantas niñas Que estaba y dando tantas palmas Cuando enfocaba la cámara Contadme ¿Qué tal estáis pasándolo? Nada, muy bien, muy bien El primer día Bueno, segundo Y con muchas ganas Ya está ¿Es la primera vez que sois socia De una caseta? Sí, de chica Con tus padres y demás Pero ahora de mayor La primera vez ¿Y esto qué supone? Ser socia de la caseta De Llámame Lola ¿Qué ventajas tenéis? Vamos a ver Me lo va a contar ella Lo primero que ha dicho Es un privilegio ¿Por qué? ¿Un privilegio? Porque sí Porque esto es nuevo Para nosotros Y no sé Para mí A mí me encanta ¿Vamos a conseguir Que haciéndonos socios De una caseta Acabemos con los botellones ¿O no? Hombre Esperemos Porque vamos Ahí la que se puede liar Botellones se puede hacer Todo el año ¿No? Las series para estar aquí abajo Las casetas ¿No? Sí Bueno hoy tenéis una cena Ayer hubo una barbacoa ¿Qué más cosas entran Dentro de ese ticket Que habéis pagado como socios? Paella El viernes Una jamonada el sábado Y un chocolate con churro el domingo Bueno yo creo que el dinero Está bien amortizado ¿Eh? Y 20 euros en tickets Bueno ya entonces vamos Casi que os lo han regalado Sí ¿Eh? Os han pagado vosotras Para que vengáis a la feria aquí Hombre Y además que Te han quedado mucha gente Por el tema ese De la caseta Y toda la juventud está aquí Vamos Bueno y esto también hace Que conozcáis a gente nueva En la feria Hacen nuevas relaciones ¿O no? Mirad no Que os habéis conocido aquí en la feria Pero me estás engañando Me estás diciendo de verdad De verdad Bueno eso está bien De verdad nos acabamos de conocer ¿Cómo lleváis la feria? Llamamos pocos días Pero bueno Muy bien muy bien Ayer ya lo hicimos bien Y hoy continuamos ¿Ayer hasta qué hora? Vamos a ver Ayer hasta las 5 más o menos Hasta las 5 Hasta que se cortó la música Vamos Se cortó la música Y hoy pinta también largo y tendido Y el mismo plan Hoy hasta las 6 ¿Quién estaba cantando Sevillana? Pero te voy a decir una cosa Estabas cantando una sevillana Un poquito antigua ¿No? Yo digo una cosa Esta caseta se llama ¿Cómo? Se llama Lola Llamame Lola Porque hay muchas canciones Que tienen Esa historia de Lola Lola Os propongo un juego Las chicas por un lado Y los chicos por otro Venga Venga vale Voy a explicarlo Tenéis que decirme Una canción Que contenga el tema de Llámame Lola O me llama Lola Y vosotros luego otra Había quien se queda primero Sin argumento ¿Vale? Venga mira Empiezan ellas Venga Álvaro ¿Cuál primera? Venga No me llames Dolores Llámame Lola No me llames Dolores 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 Ahora ello Venga Ahora ello Venga La primera Ahora ello Venga ello Ahora cuál Venga Lola Venga vale Venga venga Que nos tengan que ayudar Lola con el Romero Nada nada Ganan las chicas Segunda Venga segunda canción Lola No me llames Dolores 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 Venga vosotros Venga cuál Venga hombre No quedéis mal Yo 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 Vamos a ver La de Café Tijano Donde está mi Lola Mi tierna Lola Bueno Qué mal Qué mal Habéis ganado vosotras Con diferencia No me llames Dolores No me llames Dolores No me llames Dolores Que cogete los volantes Que te lo llenas de arbero Me gusta verte bailar Con esa gracia gitana Y el son de ría pitá De la primera a la cuarta Me gusta verte bailar Buenas noches Buenas noches Un momento Os voy a hacer una pregunta ¿Por qué estáis chicos por un lado Chicas por otra? Porque En una caseta juvenil La cuestión es esta Los hombres con los hombres Las mujeres con las mujeres Porque cada uno Sabemos hablar De lo que tenemos que hablar ¿Y vosotros ¿De qué estáis hablando? Aquí en la feria De fútbol casi Siempre de fútbol Vaya aburrimiento Ah no Es broma Estamos cantando en verdad ¿Y qué estáis cantando? Venga Estabais tan animados Manolito Manolito Anda creo que me la gana Te cuesta mucho dinero No Manuelito Tú no te preocupes Que no te voy a hacer hablar ¿Cómo lleváis la feria? Cuéntame Muy bien La verdad que chupendamente Esta caseta ha sido todo un acierto ¿Hacías falta una caseta De esta característica en Marchena? Hombre claro Porque hay un montón de jóvenes Que no sabían dónde ir Y la verdad que esta caseta Es un asunto Yo he preguntado antes por ahí ¿Esto va a hacer que se acabe el botellón? En cierta manera en las ferias Yo creo que no El botellón no se va a acabar nunca La calle de enfrente Siempre va a ser llena Hagan lo que hagan Así que Pero bueno Es bueno Es bueno que la juventud Se vaya dispersando Yo sé que los jóvenes Tenéis últimamente Muchas quejas en Marchena Porque no hay nada Con lo que divertiros Rafa Venga Para ti te tocó Aprovecha ahora Aquí está la cámara ¿Qué necesita Marchena Para la gente joven? ¡Presidente! 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 Me necesita Marchena necesita Un poquito más de fiesta Y un poquito más Que se anime La gente a venir aquí También el alumnimiento Debe dar un poquito De flexibilidad A las empresas Que tengan un horario Un poquito más flexible Para que la gente Puedan salir aquí a Marchena No que a las 4 de la mañana Corta la música No tengamos que ir a nuestra casa Se está viviendo Una época un poco De vacío De apalancada De la gente joven Nada más que hay que vea Es unos meses Cuando aquí Unos meses No unos años Cuando aquí había Siringuitos Y todo el mundo venía aquí A Marchena A disfrutar De los siringuitos De Marchena En este caso Bueno Ahora estamos a final de verano Ya con la feria Casi que se concluye el verano En Marchena siempre pasa eso No pone como el punto y final Pero ya hemos dejado A la propuesta Para el año que viene Para que se organizen Más cosas en verano Y sobre todo El invierno Que viene por delante Oye que también Que nos unamos Ayuntamientos Gente joven Empresario Y que hagamos que Marchena Vuelva a resplotar Como en su mejor año A ver si alguien Que invierta En el pueblo Intente Montar una discoteca O algo bueno Para que esto vaya para arriba Claro Tú con los teléfonos Ahí tienes bastante No Ya hace falta Un montón de discotecas De montado Muy bien Muchas gracias Venga A pasarlo bien Chicos La cuarta A verte bailar Más cosas en verano Más cosas en verano No se compra con dinero Eso de ser buena gente No se compra con dinero Eso de ser buena gente No se compra con dinero No se compra con dinero ¿Quién nace con esa suerte? Ese va derecho al cielo ¿Quién nace con esa suerte? Ese va derecho al cielo Viva la buena persona Que viva la buena gente Que viva la buena gente Esa que nunca presiona Eso que nunca se vende Todo lo da sin fidarse Y nunca llevar la cuenta Y nunca llevar la cuenta Todo lo da sin fidarse Y nunca llevar la cuenta Todo lo da sin fidarse Y nunca llevar la cuenta Y nunca llevar la tienda Van derramando su alma Sin ver a quien se la entrega Van derramando su alma Sin ver a quien se la entrega Viva la buena persona Que viva la buena gente Que viva la buena gente Esa que nunca presiona Eso que nunca se vende Vaya una guasa Vaya una guasa Puede que el pan no lo alcance Pero no se apreta Pero no se apreta Puede que el pan no lo alcance Pero no se apreta Puede que el pan no lo alcance Pero no se apreta Pero no se apreta Viva la buena persona, que viva la buena gente, que viva la buena gente, esa que nunca traiciona, eso que nunca se vende. Bueno, pues yo voy a terminar hoy la noche de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, oye, Francia, ¿dónde estás? Francia, no la veo. Pues Francia está aquí conmigo. Ella cada miércoles de feria desde hace yo no sé cuántos años aquí, con su gente, con esta gente y su caseta. Francia, buenas noches. Buenas noches a ti y a toda la audiencia, que sé que son muchos los que están siguiendo la feria a través de Radio Televisión Marchena. Y eso que estamos empezando. ¿Cómo me voy a perder yo la feria? Yo estoy perdida durante todo el año. ¿Cargando las filas para la feria? Ay, cuando llega el miércoles de feria me tengo que encontrar con Mari y la chica, me tengo que encontrar con Encarna, con su marido. Mi marido lo tengo que traer porque si no, no puedo venir. Y además tengo invitados en casa que también vienen ya, que son socios de la caseta. En fin, disfrutando de los amigos que todos los años quedamos de un año para otro. Bueno, como ustedes han visto, Francia no ha perdido las maneras, ni las prácticas, ni el hablarle a una cámara de televisión. Hombre, es que le estoy hablando a mi albarito y mi albarito para mí es de la familia y a ti te quiero pucho, pucho como la trucha al trucho. Ya lo sabes. Tú sabes que ese sentimiento es mutuo. Francis, ¿cómo se vive la feria de manera que ya no tiene una responsabilidad de trabajar a través de los medios de comunicación a cómo la vivías tú con nosotros tantos años que hemos estado? Y tú muchos años anteriores también con un micrófono en la mano. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? Pues mira, a pesar de estar trabajando, muy buenos recuerdos. Porque yo recuerdo que salíamos a ver lo que salía, como tú sales ahora, a ver si la gente quiere colaborar. Y colaboraban todos y en cada caseta que entrábamos nos ponían nuestras cervecitas, nuestros jamoncitos, nuestras gambitas. Y empezábamos la noche muy bien, pero la terminábamos mejor que mejor. Así que tengo muy buenos recuerdos. Muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, muy poco dormir. Era de las fiestas en las que pesas más antes que después. Eso era bueno también, porque luego resulta que habías perdido dos o tres kilitos. Cosa que ahora, como ustedes pueden comprobar, me resulta imposible. Bueno, tú estás estupenda. Francis, has cambiado de vida, estás viviendo de una manera más tranquila, pero allí te queremos mucho y te echamos de menos. Sí. ¿Cuándo te vas a acercar por la radio? Pues ya mismo cojo a mi perrita, que es la costumbre que tengo ahora de sacar a mi perrita a pasear, a coger mis tomatitos, mis pimientitos. Me he puesto hortelana, hortelana, me he puesto ermitaña, ermitaña, me falta la barba y el bigote y la túnica, pero estoy un poco retirada del mundo. Pero la verdad es que os echo muchísimo de menos a todos vosotros. Y la audiencia seguro que también. Francis, muchas gracias. Buenas noches, que tengáis una buena feria. Igualmente, es buena feria para toda, toda la audiencia de Televisión Marchena. ¿Y para vosotros? Pues con esto nos vamos a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!